Hola, muy buenos días, Larisa, Marcela, bueno, y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí estar nuevamente, pues, en las actividades de Secasier, en este caso con un webinar, ¿verdad? Ahí se puede ver, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, Gustavo. Y don Gustavo. Muy bien, bueno, entonces, iniciamos. Bueno, algo muy importante es entender primero las características del sistema de potencia actual. Bueno, nosotros sabemos que la demanda está variando durante todo el día y también durante todo el año. Entonces, aquí lo que les presento es un ejemplo, en el caso de ERCOT, que sería el operador de Texas. Entonces, en el año 2011, pues, tal vez son curvas un poco viejitas, pero aún así ayudan a entender un poquito el tema en el que estamos nosotros acá. Bueno, aquí se puede ver que la demanda está variando durante todo el año, ¿verdad? Y aquí ellos tienen, pues, muy marcado durante las estaciones. En el caso de verano, la demanda es muy grande, ¿verdad? Y tiene mucho sentido por el tema de los aires acondicionados que utilizan allá en Texas. Mientras que en invierno, la demanda no es tan alta. Sí, ahí también podemos ver el caso de la demanda. Perdón. Yo creo que había un micrófono abierto. Listo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que ya el operador del sistema está acostumbrado a este tipo de cambios. Hay una incertidumbre, pero es una incertidumbre de moderada a baja. O sea, incluso ellos hacen proyecciones, el operador del sistema hace proyecciones de corto, mediano y largo plazo de esa demanda. Así que hay una incertidumbre definitivamente porque no lo podemos saber con ciencia cierta cuál va a ser la demanda en el futuro, pero es bastante predecible. Eso es lo que tenemos actualmente. Si nosotros vemos la curva de demanda de un sistema de potencia, de un país, de un área de control, pues nosotros nos vamos a encontrar definitivamente. No tiene que ser exactamente igual a esta, ¿verdad? Pero podría asemejarse a esto. Vamos a tener varios picos de demanda durante el día. Vamos a tener una demanda mínima posiblemente en horas de la noche, horas de la madrugada. Y después vamos a tener una demanda máxima posiblemente a las 7 de la noche, 7 de la tarde, depende de dónde se esté, ¿verdad? Y nosotros lo que podemos entender acá es que el sistema de potencia lo dimensionamos, lo planificamos para abastecer o para poder cumplir incluso en esa demanda máxima. Sin embargo, aquí podemos ver que durante muchísimas horas del día, este sistema de potencia va a estar subutilizado. Y esto va a ser importante para otros temas que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál sería la curva de demanda ideal para el operador del sistema? Definitivamente que la demanda fuera pues una línea recta, ¿verdad? Que fuera completamente plana. Lamentablemente no se puede tener esa opción, así que hay que lidiar con esto. Y por lo tanto, va a haber la entrada de diferentes unidades de generación que van a estar contempladas en el despacho del operador. Bueno, además de las otras características de un sistema de potencia, bueno, opera a una frecuencia muy cercana a los 50 o a los 60 Hz, depende de dónde se esté, y esto se necesita que la frecuencia sea muy cercana a la nominal para proteger a los generadores y a los transformadores de potencia contra daño. También la tensión en los diferentes puntos del sistema de potencia tiene que estar muy cercana a la nominal, y normalmente decimos que tiene que estar en más o menos 5% de esa tensión nominal. Recordemos que en Centroamérica la red de transmisión tiene tensiones que van de los 138 a los 230 kilovolts. Otra de las cosas importantes del sistema de potencia, de la forma como se opera, es que ningún elemento de la red opera en condición de sobrecarga, ¿verdad? Entonces, más bien esa sería una condición de peligro. Y el sistema tiene la capacidad de operar sin riesgos de sobrecarga o tensiones y frecuencias bajas o altas si pierde un elemento. Y eso es lo que comúnmente le llamamos el criterio N-1, ¿verdad? Si pierdo un elemento, el sistema de potencia debería de tener la capacidad de operar sin problemas. ¿Algunas de las diferencias de la red actual y la red futura? Bueno, primero, en la red actual podemos decir que hay una baja participación de las energías renovables variables, esto particularmente en países latinoamericanos. Las redes de distribución son pasivas, quiere decir que los flujos de potencia son unidireccionales, casi no hay generación distribuida, casi no hay sistemas de almacenamiento en las redes de distribución. La red o el sistema actual es capaz de afrontar la incertidumbre y los cambios de la demanda, así como ya lo estuvimos viendo en el caso de ERCOT, hace unas diapositivas atrás. Y también puede lidiar con la salida de los elementos de la red. Además, las fluctuaciones de la demanda son afrontadas con la generación hidro, las plantas de gas de ciclo abierto, etcétera, las unidades que se tengan disponibles. Y aquí lo que nosotros entendemos es que la generación, o sea, el parque de generación sigue los cambios de la demanda. Esa es la red actual. ¿Qué es lo que esperamos con la red futura? Definitivamente una alta participación de las energías renovables. Las redes de distribución van a ser muy activas, va a haber mucha generación distribuida, muchos flujos inversos. También va a haber la participación de los usuarios, que van bien, pues, participar en el control de las redes. Eso más adelante lo podemos ver. También la red eléctrica futura tiene que ser capaz de afrontar la incertidumbre no solo de la demanda, sino también de la generación, sobre todo porque vamos a tener alta participación de las energías renovables variables. Y las fluctuaciones de generación y demanda van a ser afrontadas por tanto las plantas convencionales como la demanda flexible, los sistemas de almacenamiento. Y aquí es muy importante entender lo siguiente. Ahora va a cambiar el paradigma porque la demanda es la que va a seguir los cambios de la generación. Como vamos a tener tanta generación renovable, mucha ebólica, mucho solar, pues entonces ahora más bien es la demanda quien va a tener que seguir a la generación. Bueno, aquí tenemos unos gráficos bastante interesantes que desarrolló la Agencia Internacional de Energía. Ustedes lo pueden buscar este reporte. Todos estos reportes que les voy a mencionar ahorita son gratuitos y se pueden descargar libremente. Entonces, acá se puede ver varios escenarios que hizo la Agencia Internacional de Energía para el caso de los Estados Unidos en la parte superior y la Unión Europea en la parte inferior. Entonces, para el año 2020, este era el panorama aproximadamente. Aquí ustedes pueden ver la demanda en un prácticamente. Aquí son dos días, ¿verdad? Desde las cero hasta las 48 horas y podemos ver entonces cuál es la generación, el perfil de generación de viento y también de solar. Para el año 2030, se espera que haya una gran contribución de la energía solar, fotovoltaica particularmente. Y aquí ustedes pueden ver que van a llegar momentos en el que la suma de las energías renovables, que sería la eólica y la solar, van a ser suficientes para suplir la demanda durante varias horas, ¿verdad? Y después aquí está el caso del año 2050. Esto es lo que se espera con los futuros proyectos. Aquí ustedes pueden ver que la cantidad de eólico, pero particularmente de solar, va a ser muy superior, ¿verdad?, a la demanda. Entonces, aquí va a haber necesidad de sistemas de almacenamiento. En el caso de Europa, pues la historia no es tan diferente. Sin embargo, para el caso de Europa, se espera de que haya mucho más eólico que el caso solar. Entonces, aquí ustedes pueden ver otra vez que hay momentos en los que la energía renovable va a superar la demanda, mientras que en otros momentos todavía la demanda va a tener que ser abastecida con plantas convencionales o no renovables. Entonces, ¿cuáles son los impulsores de flexibilidad? ¿Por qué es que vino el tema de pasar a un sistema flexible? Que ahorita ya vamos a ver cuál es el concepto de flexibilidad, así como ejemplos de un sistema flexible o cuáles son los indicativos de que mi sistema eléctrico es flexible y cuándo no es flexible. Bueno, ¿cuáles son los impulsores? Definitivamente la transición energética, la descarbonización. Entonces, los gobiernos se han comprometido a nivel internacional en reducir sus emisiones de CO2 y en el caso del sector eléctrico, pues entonces están apostando por la incursión de energías renovables variables. También tenemos un rápido incremento entonces de las energías renovables variables que ahorita se los voy a presentar con la siguiente diapositiva para que veamos cuáles van a ser los retos que van a tener los operadores del sistema. También actualmente hay muchísima incertidumbre del precio de combustibles fósiles. A veces vemos que los combustibles, pues el precio es muy alto, en otros momentos bajan. En el caso de gas natural en Europa, ¿verdad? Por el tema de Rusia también, entonces el gas natural está subiendo muchísimo de precio. Entonces, eso hace que los gobiernos digan, bueno, pues entonces apostemos todavía más a las energías renovables variables con los retos que eso también implica. Y también está el interés de los usuarios finales en brindar servicios, ¿verdad? Unos servicios remunerados. Entonces, que me lleguen a administrar la batería que yo voy a tener en mi vehículo eléctrico. Que si yo tengo algunas cargas flexibles que pueden ser desconectadas, entonces para el beneficio de la red eléctrica, esos usuarios van a querer tener una remuneración por esos servicios que van a brindar. Entonces, eso es parte de los impulsores de flexibilidad. Muy importante hablar de cuando se tiene la energía renovable variable, es muy importante hablar del concepto de demanda neta. Y es muy sencillo la demanda neta. Consideremos la demanda total en un sistema de potencia que lo podemos ver como este en amarillo, ¿verdad? Ahí dice, esa es la demanda total. Mientras que aquí tenemos, eso es un ejemplo de energía eólica. Bueno, sería la potencia, el despacho de eólico, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la demanda total y la generación con renovable, esa sería la demanda neta. Y esa sería la demanda que tiene que afrontar las plantas que no son renovables, ¿verdad? Y aquí nos vamos a encontrar casos como esto. Vamos a encontrar picos que van a ser de poco tiempo. Después vamos a tener rampas que son bastante pronunciadas. Y también vamos a tener momentos en los que la demanda neta va a ser muy baja. Bueno, entonces, ¿quién tiene que afrontar eso? Pues los generadores convencionales también, ¿verdad? Entonces, van a tener que abastecer estos picos, van a tener que aumentar su potencia con su capacidad de rampa. Y también van a tener que tener la capacidad de disminuir su potencia de salida considerablemente para afrontar condiciones como esta que ustedes ven acá. Ahora sí, entonces, ya esto nos da pie a dar la definición de flexibilidad. Yo me he encontrado, no sé, 15, 20 reportes a nivel internacional para dar un concepto de flexibilidad, una definición. Y esta que les voy a presentar acá es la que he visto que se repite mucho a nivel internacional. La Agencia Internacional de Energía, IRENA también, que ha dado definiciones. Entonces, el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos. Entonces, se define como la capacidad del sistema para gestionar de forma confiable y rentable la variabilidad y la incertidumbre de la generación y la demanda. Entonces, vean que es muy importante porque ya no solo toma en cuenta la incertidumbre de la demanda, sino que también la de la generación. Y esto lo tiene que tomar en cuenta en el corto, mediano y largo plazo. Y yo, como les pongo por acá, en palabras sencillas se refiere a la habilidad de ese sistema de responder rápida y efectivamente a los cambios esperados e inesperados de la demanda y también del parque de generación. Efectivamente, las energías renovables son las que aumentaron la necesidad de asegurar un sistema eléctrico más flexible. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunas señales de un sistema de potencia o de las características de un sistema de potencia flexible y también de un sistema de potencia no flexible. Entonces, aquel sistema de potencia que es flexible, tiene la capacidad de satisfacer los picos de demanda con los recursos que tiene disponibles, su parque de generación, sus sistemas de almacenamiento, ya sea de gran o pequeña escala, y también los recursos energéticos distribuidos. Y aquí incluyo las cargas flexibles. También es capaz de mantener el balance de carga de generación en todo momento y asegura la capacidad de rampa y arranque rápido de sus unidades de generación. También tiene suficiente capacidad de almacenamiento para balancear los periodos de mucha generación con poca demanda y viceversa. Además, las energías renovables se aprovechan al máximo y no hay recorte de producción de estas tecnologías, o sea, no hay vertido. Además, la demanda tiene la capacidad de ajustarse a periodos de poca o mucha generación renovable. Aquí estamos hablando de aquello que decíamos de que la demanda tiene que seguir a la generación. Además, el sistema tiene la capacidad de afrontar y soportar las diferentes perturbaciones que se pueden presentar a lo largo del día o a lo largo del año por medio de servicios auxiliares. Además, las plantas de generación pueden aumentar o reducir rápidamente la potencia de salida. Eso es lo que llamamos el ramp up y el ramp down en inglés. También las plantas de generación que están en línea pueden reducir su potencia a niveles muy bajos, y esto es particularmente para aquel escenario que yo les estaba presentando anteriormente, que era teníamos una demanda posiblemente baja y teníamos mucha renovable. Pues entonces, las otras unidades que están en línea tienen que reducir considerablemente su potencia de salida. No todas las unidades tienen esa capacidad, y ahorita les voy a presentar cuáles unidades sí tienen esa capacidad y cuáles no. Además, muy importante desde el punto de vista de la red de transmisión, esta red no presenta cuellos de botella y permite la incorporación y participación de fuentes remotas de flexibilidad. Yo podría tener un sistema de potencia, el cual tiene fuentes de flexibilidad, llamémosle así, un sistema de almacenamiento, o hay posibilidad de tener demanda flexible, o hay posibilidad de incluir unidades de generación que son muy flexibles, sin embargo, ya está en un punto remoto, ¿verdad? Y tal vez esa participación va a estar limitada por un cuello de botella en la red de transmisión. Entonces, a fin de cuentas, esa flexibilidad no la podemos utilizar. Entonces, esto es importante, la red de transmisión sí tiene que tener esta capacidad. Además, las redes de distribución trabajan en un marco de redes eléctricas inteligentes, donde aquí participan los recursos distribuidos y los clientes, ¿verdad? Por medio ya sea de señales de precio o por control directo de las cargas. Ahorita, más adelante, vamos a ver un poco el tema de respuesta a la demanda. Y el operador de red tiene los instrumentos para predecir mejor el viento y la irradiancia solar, y colabora con otras áreas de control, o sea, con sus interconexiones. Entonces, muy importante también va a ser el tema de mejor predicción del recurso solar y del recurso eólico. Ahora, ¿cuáles son señales de inflexibilidad? Y aquí, tal vez, en algunos de nuestros países ya hemos presentado este tipo de problemas, ¿verdad? Hay una dificultad para mantener el balance de carga-generación que resultan en desviaciones bruscas de la frecuencia del sistema. Esa es una señal de inflexibilidad. También hay una incapacidad frecuente de suplir los picos de demanda. Hay un recorte significativo de las energías renovables porque hay un exceso de generación o porque hay restricciones de la red de transmisión. Además, pueden haber precios negativos de electricidad, y esto lo hemos visto en Europa hace unos años, cuando la demanda es inferior a la oferta, también cuando las plantas convencionales no reducen su potencia, y cuando hay restricciones de transmisión para llevar esos excedentes de energía de las renovables a otras áreas. Y también cuando hay volatilidad de los precios de la electricidad. Esto puede reflejar que hay restricciones de la red de transmisión, que hay faltante generación flexible, y que hay poca capacidad de las cargas de reducir la demanda. Entonces, volatilidad de los precios de la electricidad, precios negativos de la electricidad, esos son señales de inflexibilidad. Aquí hay un ejemplo de un sistema poco flexible. Aquí ustedes pueden ver esta línea negra que ustedes tienen acá, ¿verdad? Eso representa la demanda real en un país, ¿verdad? En un área. Mientras que lo que pudo ofrecer el parque de generación es la suma de esta parte café y amarilla, donde la café representa generación térmica, y la amarilla representa fotovoltaica. Aquí se puede ver perfectamente que hay un faltante de energía. Ahora, esta parte no se pudo suplir, este pico. Eso sería un ejemplo de un sistema poco flexible, porque no tiene la capacidad de afrontar los picos de demanda. ¿A cómo? En otro día, ¿verdad? Más bien lo que se tiene es un excedente de la energía renovable variable, y simplemente eso se tiene que vertir, ¿verdad? O sea, no se estaría aprovechando. Entonces, es otro de los ejemplos de un sistema poco flexible. ¿Cuáles son las fuentes de flexibilidad? Bueno, nosotros tenemos fuentes en la etapa de generación, transmisión, distribución y en la propia demanda. Entonces, en la generación definitivamente todas las plantas tienen cierta capacidad de flexibilidad, ¿verdad? Las plantas hidroeléctricas tienen buena capacidad de flexibilidad. Las plantas diésel y búnker, a pesar de que son tan contaminantes, la verdad es que son muy flexibles. Ellas pueden subir, bajar rápidamente. Plantas de biomasa y geotérmicas tienen cierta capacidad. Hidrobombeo y CAES. CAES me refiero a almacenamiento de energía por aire comprimido. Entonces, aquí estamos hablando de almacenamiento, que es un almacenamiento que está más del lado de la generación. Las plantas de gas de ciclo abierto, ellas son bastante flexibles. Las plantas de gas de ciclo cerrado, pues son menos flexibles, pero se pueden reacondicionar de forma tal de que aumenta su flexibilidad. Y las energías renovables variables. Aquí yo pongo un asterisco porque es la energía renovable variable la que me llama a tener flexibilidad. Entonces, uno diría, bueno, la energía renovable variable no tiene flexibilidad. Pues sí, sí tiene una flexibilidad, pero es mucho menor que las demás. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. A nivel de transmisión, definitivamente las interconexiones son fuentes de flexibilidad. Ahorita lo vamos a ver. El límite térmico dinámico que se está utilizando en otros países. Entonces, los dispositivos FACS y definitivamente los sistemas de almacenamiento que podrían ser volantes de inercia, podrían ser baterías, podrían ser, pues como estábamos viendo ahora, CAES, entre otros. A nivel de distribución, la desconexión de cargas definitivamente no es la más deseada, pero bueno, a veces hay que botar X cantidad de circuitos. Bueno, ahí hay cierta flexibilidad. Es dolorosa, sí, pero a fin de cuentas lo podemos utilizar como una fuente de flexibilidad para salvar un sistema de potencia. Los agregadores de cargas flexibles, también las plantas virtuales, que podríamos ver lo que es como un agregador, pero de sistemas de generación de pequeña escala. El almacenamiento de energía a nivel de distribución y también las redes eléctricas inteligentes. Y ya muy del lado del usuario, tenemos fuente de flexibilidad por la respuesta a la demanda, sus cargas interrumpibles, el acople de sectores, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, y también los recursos energéticos distribuidos, los generadores, los sistemas de almacenamiento que tienen los usuarios finales. Ok, entonces estuvimos viendo que para generación teníamos muchísimas plantas de generación, diferentes tipos que podrían dar flexibilidad. Bueno, ¿cuáles son los parámetros para definir si una planta de generación es flexible o no? A nivel internacional, estos son los parámetros que más se utilizan, o los índices, si le quieren llamar así. Por ejemplo, el tiempo de arranque. Entonces, se refiere al tiempo que tarda el generador en alcanzar su potencia nominal. Desde el momento que está, lograr la potencia nominal. Claro, en el caso de plantas térmicas, un menor tiempo de arranque aumenta el costo por mayor mantenimiento y también hay mayor consumo de combustible. Entonces, esa es una de las desventajas en el caso de las plantas térmicas, a pesar de que ellas sí tienen una muy buena capacidad de arrancar rápido. El mínimo técnico. Entonces, una planta con mínimo técnico tiene la posibilidad de ajustarse a cambios de la demanda y otros generadores. A esto me refiero que es una planta que puede bajar, por ejemplo, en lugar del 100%, que sería su capacidad nominal, puede bajar a un 25%. No todas las plantas pueden llegar a un 25%, a un 10%. Ojalá. Eso se desearía porque cuando hay una demanda muy baja y hay mucha energía renovable, pues entonces hay que bajar toda la potencia de salida de muchas plantas. No necesariamente todas, pero sí de muchas. Y tenemos que recordar que la eficiencia de las plantas térmicas se reduce drásticamente cuando opera a bajas potencias. La tasa de rampa, pues es la razón a la cual el generador puede cambiar su potencia de salida, ya sea que se vaya para arriba o para abajo, ¿verdad? Es que tan rápido puede reaccionar. Y las tasas altas permiten que un generador modifique su potencia rápidamente según se necesita, ya sea porque hay un déficit de generación o porque más bien hay un exceso de la generación. Y después está también el otro parámetro que es la duración mínima de encendido y duración mínima de apagado. Entonces, se aumenta la capacidad de reacción del generador si se reduce el tiempo mínimo cuando está encendido después de arrancar o si más bien se reduce el tiempo que tiene que permanecer apagado después de parar. Entonces, obviamente nosotros quisiéramos que una planta, en el momento que se enciende, que yo la pudiera apagar cuando yo quisiera. Lamentablemente no se puede así con todas las plantas, ¿verdad? O que más bien una planta que yo la acabo de apagar y yo quiero que se encienda rápidamente. No todas las plantas tienen esa capacidad. Aquí hay una información, una tabla muy interesante de IRENA del año 2018. Este es un reporte que, como les digo, todos estos son libres. Ustedes los pueden descargar sin costo alguno. Y aquí vienen algunas comparaciones de ellas. Pues no vienen todas las tecnologías, pero al menos sí vienen las turbinas de gas de ciclo abierto, las de ciclo cerrado, ciclo combinado. También las centrales eléctricas de Uya y las de Limito, que estas son plantas de carbón, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que las plantas de carbón son muy poco flexibles. Entonces, a nivel internacional, esas plantas de carbón, o una de dos, o las están apagando, o dos, las están reacondicionando para que aumenten sus... para que reduzca el mínimo técnico o para aumentar la tasa de rampa promedio, ¿verdad? Para que el tiempo de arranque en caliente no sea tan grande y el tiempo de arranque en frío también no sea tan grande, ¿verdad? Aquí se pueden ver dos tipos. Están las centrales eléctricas más utilizadas y después están las centrales eléctricas de última generación. Aquí se puede ver que en la mayoría de los casos, las plantas de generación que son más modernas, pues ya tienen mayor flexibilidad, ¿verdad? Comparadas con aquellas plantas que posiblemente están desde hace 30 años o 20 años. Yo les hablaba ahora que las energías renovables variables tienen cierto nivel de flexibilidad, y yo le había puesto un asterisco, y eso prácticamente lo que quería centrarlo era en el tema de la inercia sintética. Entonces, se dicen que cuando tenemos más energía renovable, la inercia del sistema cae. Y eso es cierto, porque yo lo que estoy haciendo es, estoy reemplazando plantas que a fin de cuentas son masas rotativas que tienen cierta inercia, ¿verdad? Y que pueden responder cuando hay un desbalance entre la carga y la generación, ya, y eso lo hace de manera automática, eso es por física, ¿verdad? Sin embargo, con las energías renovables variables, cuando tienen electrónica de potencia, pues entonces, ese fenómeno, ¿verdad? De esas masas rotativas, no se llega a ver, ¿verdad? Por esta electrónica de potencia, y mucho menos en el caso de sistemas fotovoltaicos, porque aquí no hay ni siquiera una masa que esté girando. Sin embargo, la inercia sintética, que se puede lograr gracias a la electrónica de potencia, es la contribución de la energía eléctrica adicional de una fuente que no libera energía inherentemente cuando varía la frecuencia del sistema. Entonces, la inercia sintética lo que hace es imitar la liberación de energía cinética de las plantas convencionales. Es imposible que se pueda lograr la misma respuesta inercial que tienen las plantas rotativas, ¿verdad? Las máquinas síncronas. Sin embargo, ya es algo que se puede utilizar. O sea, es mejor esto a que nada. Y aquí hay un ejemplo de una simulación a nivel internacional, y aquí me disculpo que no viene la fuente, pero aquí se puede ver que cuando los generadores renovables tienen respuesta inercial, pues entonces cuando hay un evento, un desbalance entre carga y la generación, hay más demanda que generación, pues ya sabemos que la frecuencia va a caer. Sin embargo, vemos que cuando estos generadores renovables brindan respuesta inercial, entonces la caída de la frecuencia no va a ser tan grande, ¿verdad? Entonces esto reduce la tasa de cambio de la frecuencia, lo que le conocemos como el rock-off. Entonces ahí también hay una fuente de flexibilidad pequeña, pero a fin de cuentas es algo que en el futuro posiblemente se va a aprovechar más. Definitivamente las interconexiones eléctricas son muy importantes, y esto lo conocemos desde los cursos de ingeniería eléctrica, ¿verdad? O sea, tenemos varios sistemas de potencia interconectados, y ellos, entre ellos se ayudan. Cuando yo tengo el problema, la salida de generación en el área 2, por ejemplo, pues entonces los generadores que están en las otras áreas van a responder inmediatamente, ¿verdad? Y van a ayudar a que la frecuencia no caiga considerablemente. Entonces esas son una de las ventajas. Y esto lo hacemos en regulación primaria, y ya después en regulación secundaria, pues entonces los generadores que están en el área 2 son los que van a tener que arreglar ese problema. Límite térmico-dinámico. Se está utilizando a nivel internacional, particularmente en lugares donde se tienen las cuatro estaciones bien definidas, sobre todo cuando hay la estación de invierno. Ok, es una práctica en la cual se permite que la línea de transmisión opere con una potencia superior a su capacidad nominal. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es en invierno, entonces las temperaturas son muy bajas, y no hay mayor problema con que el conductor le pase más corriente, ¿verdad? Porque la temperatura está baja, entonces el conductor no se va a elongar tanto. Entonces aquí el objetivo es aumentar la transferencia de potencia de las líneas actuales sin comprometer la red, obviamente, ¿verdad? Entonces se está monitoreando la temperatura ambiente, se está monitoreando la temperatura de los conductores, y se puede tomar la decisión de que en algunos momentos la línea de transmisión va a tener mayor capacidad que lo normal. Y esto pues obviamente es una ventaja porque aumenta, ¿verdad?, la capacidad de transmisión en el sistema de potencia sin hacer una sola inversión. Los dispositivos FACS definitivamente son otra fuente de flexibilidad. Son dispositivos que están basados en electrónica de potencia, son bastante caros, ¿verdad? Pero bueno, ellos brindan flexibilidad a la red de transmisión, la hacen mucho más robusta, ¿verdad? Mejoran la controlabilidad y incrementan la capacidad de transmitir potencia eléctrica. Aquí tenemos tres opciones, ¿verdad? Por el caso del TCCC, que esto simplemente es compensación en serie, entonces su efecto es reducir la distancia de la línea o la impedancia de la línea. Entonces esto es bastante bueno porque si la línea de transmisión no es tan larga, ¿verdad?, yo podría transmitir más potencia cuando hacemos el estudio de la curva PV. Entonces podríamos decirte que la curva PV se hace para la derecha, la nariz de la curva se hace más para la derecha. También tenemos los dispositivos, los Static Bar Compensator, SVC, y también el StatCom, ¿verdad? Ellos nos permiten controlar más fácilmente la tensión de la red en un punto particular y aumentar así también la capacidad de transferir energía. El almacenamiento de energía en sus diferentes formas y sabores, ¿verdad?, baterías, flywheels, supercapacitores, después el hidrobombeo o también el CAES, son opciones muy interesantes. Entonces aquí viene un ejemplo. Habíamos visto aquel caso donde teníamos una red que era poco flexible. Bueno, entonces nosotros podríamos utilizar los sistemas de almacenamiento para que en este momento cuando había un faltante de generación, pues entonces las baterías o cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento se va a descargar para lograr suplir esta demanda, ¿verdad? Y más bien cuando tenemos excedentes de energía, entonces aquí es donde los sistemas de almacenamiento se van a cargar. Aquí hay otro ejemplo. Un sistema de baterías en un sistema de potencia donde, bueno, aquí se puede ver de que hay un evento, la salida de un generador de 250 megas, entonces la frecuencia del sistema cae. Y aquí se puede ver que la batería con su sistema de control, entonces puede reaccionar, ¿verdad? Y antes estaba entregando 200 megawatts, pues entonces ahora llega a entregar poco más de 350 megawatts. Y aquí dependiendo del sistema de control que se está utilizando. Pero bueno, aquí lo importante es que es un agente más que puede ayudar a que la frecuencia del sistema no caiga tan. El acople de sectores energéticos. Este es un tema muy interesante y que posiblemente se va a estar hablando más en los próximos años, en los próximos 5 o 10 años posiblemente. Pues aquí estamos hablando de la flexibilidad del sistema eléctrico. Como ya estábamos viendo, en la flexibilidad del sistema eléctrico tenemos que utilizar la flexibilidad de las plantas de generación, que en las redes de distribución ya sabemos que hay fuentes de flexibilidad, que en las redes de transmisión también hay fuentes de flexibilidad, el almacenamiento definitivamente y la gestión de la demanda. Pero bueno, aparte de eso, también aparece un nuevo actor o un nuevo tema que sería el acoplamiento sectorial. Y aquí a lo que se refiere prácticamente es la electrificación de usos. O sea, la producción de calor, ¿verdad? Que la podemos hacer ya no con gas, sino que también podemos utilizar el sistema eléctrico de potencia. La producción de hidrógeno, ojalá hidrógeno verde cuando hayan excedentes de energías renovables. Y también para impulsar el transporte. Bueno, y después con el hidrógeno, ya también se podría utilizar para transporte de carga, para lugares donde se produce cemento y acero, o en general en industrias de alta intensidad. Bueno, la electrificación de usos es una estrategia que se habla muchísimo a nivel internacional y es una estrategia para reducir el consumo de combustibles fósiles. Porque para producción de calor normalmente se utiliza gas y para el transporte se utilizan estos combustibles fósiles, qué sé yo, el gasolina y el diésel, ¿verdad? Entonces, aquí la idea consiste en utilizar al sistema eléctrico de potencia para producir calor y también para el transporte. Entonces, este acople ofrece oportunidades también para flexibilizar la demanda al tiempo que se alinea con metas de descarbonización. El acople de sectores nos facilita afrontar los retos de operar el sistema de potencia del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos cargar los vehículos eléctricos en horas de la noche, podemos producir hidrógeno verde cuando hay excedentes de energía renovables variables y también podemos aprovecharnos del almacenamiento térmico. Por ejemplo, los calentadores de agua, pues ellos, nosotros calentamos ese agua y ahí se va a mantener caliente ese agua. Entonces, es un tipo de almacenamiento y también si almacenamos energía por medio de hidrógeno. Entonces, resulta bastante interesante acoplar el sector de producción de calor y el sector transporte con el sistema de potencia. Y esto lo que nos permite es hacer un mejor uso de la infraestructura eléctrica. Habíamos dicho al principio de esta presentación que el sistema de potencia actual está subutilizado porque tenemos una infraestructura eléctrica que está dimensionada, está diseñada para afrontar el pico de demanda. Sin embargo, ese pico de demanda dura pocas horas o posiblemente pocos minutos. Entonces, es una red eléctrica subutilizada, entonces la podemos utilizar mejor. Y obviamente el sector eléctrico se va a beneficiar. Esto también tiene otros retos técnicos. Posiblemente se tienen que hacer algunos reforzamientos de la red eléctrica, pero yo lo que siempre le digo a la gente es que eso es una excelente noticia para nosotros, ingenieros eléctricos, porque va a haber muchísimo más trabajo en el futuro. En el tema de gestión y respuesta a la demanda. Entonces, aquí voy a hablar de la respuesta a la demanda, pero sí es importante hacer una diferenciación entre lo que es gestión de la demanda y respuesta a la demanda. Entonces, la gestión de la demanda son las acciones conscientes y de carácter voluntario que realizan los usuarios finales, o sea, los clientes, para hacer un uso más eficiente de la energía consumida. Eso es gestión de la demanda. Mientras que respuesta a la demanda es el desplazamiento o la reducción de la demanda eléctrica para proveer flexibilidad al sistema de potencia. ¿Quién es la persona o más bien el ente que solicita la respuesta a la demanda o la persona o el ente más interesado? Pues definitivamente la empresa eléctrica, el operador del sistema. Hay dos tipos de respuesta a la demanda, implícita o indirecta, y la explícita o directa. La implícita es por señales de precios y tarifas que incentivan un cambio del usuario. Entonces, puede ser porque hay dos tipos de tarifas en la, qué sé yo, tarifa durante el día, tarifa durante la noche o tarifa horaria, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que el usuario responda de manera indirecta, ¿verdad? Porque no quiere pagar más dinero por la electricidad. Entonces, ya sabe en qué hora la electricidad es más cara y posiblemente la electricidad va a ser más cara en los momentos cuando hay un pico de demanda, etcétera, ¿verdad? Y la explícita es, pues, directo, ¿verdad? Aquí hay un pago directo al cliente por dar flexibilidad con sus cargas flexibles y las interrumpibles, ¿verdad? Ya cuando hablamos de respuesta a la demanda directa, aquí nosotros tenemos que meter definitivamente las tecnologías de medición avanzada e inteligente, ¿verdad? ¿Qué son cargas flexibles e interrumpibles que veníamos hablando de la diapositiva anterior y que nos pueden servir muchísimo para la respuesta a la demanda? Bueno, son cargas que pueden variar su demanda de potencia sin afectar considerablemente la calidad del servicio que brindan. Y aquí es muy importante decir esta palabra, sin afectar considerablemente, porque efectivamente hay una afectación, ¿verdad? Para ese cliente final. ¿Por qué? Porque yo quiero poner la lavadora cuando yo quisiera, pero resulta que si va a dar un servicio, pues, entonces, esa lavadora va a tener que esperarse un tiempo. Entonces, hay una afectación del confort para ese usuario final. Pero, bueno, algunos usuarios van a decir, yo estoy dispuesto a que me apaguen la lavadora, a que me apaguen el calentador de agua durante algunos minutos, siempre y cuando haya alguna compensación económica. Entonces, aquí resulta interesante ver cuáles van a ser las medidas, cómo se le puede incentivar a ese usuario a que participe en los programas de respuesta a la demanda. Estos programas no pueden ser obligatorios, siempre van a ser voluntarios y posiblemente va a haber ahí un contrato, ¿verdad? Cuando se define cuáles son las condiciones, en qué momento es que el operador de la red va a poder hacer uso o desconexión de los equipos de este usuario final y cuáles van a ser las compensaciones que va a recibir este cliente. Definitivamente hay una necesidad de tecnologías de comunicación e información para esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las cargas flexibles normalmente que pensamos nosotros? Bueno, son las cargas controladas termostáticamente, ¿verdad? Los aires acondicionados, los calentadores de agua, una secadora de ropa, las refrigeradoras. A pesar de que consumen poco, la verdad es que hay refrigeradoras en prácticamente todas las casas. Entonces, a pesar de que consumen poco, si nosotros controlamos la refrigeradora posiblemente durante unos 2, 5 minutos, no va a haber mayor daño a los alimentos dentro de esa refrigeradora y cuando son millones de refrigeradores, se podría estar haciendo un impacto en la red. Y como les estaba diciendo las lavadoras del ropa. Aquí hay un ejemplo de una simulación que estuvimos haciendo nosotros en la universidad. Estábamos haciéndolo con un sistema europeo. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la frecuencia del sistema es 50 Hz. Entonces, hay una caída en la frecuencia. Habíamos hecho la perturbación de la salida de un generador y teníamos a miles de aires acondicionados. Entonces, lo que hicimos nosotros fue diseñar un sistema de control para esos aires acondicionados. Entonces, cuando la frecuencia cae a cierto nivel y el rock-off, recuerden que es la razón de cambio de la frecuencia, también alcanza a cierto nivel, pues entonces se van a ir desconectando estos aires acondicionados y ya después de cierto momento... Bueno, aquí ustedes pueden ver que algunos lo único que hacen es bajar su demanda mientras que otros se apagan completamente, ¿verdad? Y eso es basado en una lógica que nosotros habíamos diseñado. Entonces, esta sería una opción. Esto lo habíamos hecho en el software Bramses de Europa. Y este es otro ejemplo, una respuesta a la demanda. Ya si lo queremos ver, no tanto a nivel de una condición de emergencia, pero sí tal vez para una necesidad que tal vez podía tener el operador de la red. Aquí se puede ver que cuando el operador de la red necesita que haya una disminución de la demanda, bueno, aquí se ve la participación de los clientes. Ellos están demandando menos, ¿verdad? Durante este evento de respuesta a la demanda. Y después, cuando ya no se necesita la participación de ellos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener un efecto rebote. Entonces, aquí se puede ver una salida elegante del evento de respuesta de la demanda a como se puede ver una salida no elegante. Aquí hay un problema para la red. Porque yo traté en este momento de que no hubiese un pico, pero lo único que estoy haciendo es mandar el pico para adelante. Entonces, tampoco esa es la idea. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que si voy a tener a miles de usuarios que van a brindar un servicio de respuesta a la demanda, hay que tener cuidado en el momento en que ya no se va a necesitar el servicio. Hay que hacerlo de manera secuencial, ¿verdad? No todos al mismo tiempo. De lo contrario, vamos a tener un efecto rebote. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, con este reporte del año 2022, es bastante reciente, actualmente se tiene una disponibilidad de respuesta a la demanda que pueden dar por los 60 gigawatts, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que tenemos opciones o potencial de respuesta a la demanda en el sector industria y en edificios. Ahora, para el año 2030 se espera de que las condiciones sean todavía mejores. ¿Por qué? Porque, bueno, la posibilidad de que los edificios brinden más flexibilidad va a ser mayor. El sector, aquí ustedes lo pueden ver, podría llegar hasta 200, ¿qué? Poco más de 240 gigawatts. El sector industrial también podría dar una muy buena contribución, posiblemente unos 60 gigawatts solo. Y el sector transporte, vean que al año 2020 no se consideraba el sector transporte. Aquí en el año 2030 es porque la Agencia Internacional de Energía está considerando que ya van a haber muchísimos vehículos eléctricos, ¿verdad? Por lo tanto, ellos van a tener una posibilidad de brindar servicios, ¿verdad? Aquí hay un resumen de las fuentes y escalas de tiempo. Entonces, primero yo dice, bueno, servicios de regulación. Y aquí me refiero a que la frecuencia no caiga mucho, ¿verdad? Esas pequeñas variaciones que siempre hay a lo largo del día. Entonces, se pueden ver desde el punto de vista de los primeros 10 segundos. Entonces, aquí entra la inercia sintética, la reserva rodante, los sistemas de almacenamiento y, por supuesto, las interconexiones. Ya si lo vemos, regulación, pero en un horizonte de un minuto, también está la reserva rodante, baterías y la respuesta de la demanda. Ya la respuesta de la demanda en un minuto, ya podemos decir que sí podía reaccionar. El balanceo, entonces, balanceo de carga y generación, lo puedo hacer con unidades flexibles, las unidades de generación, con sistemas de almacenamiento y también los recursos energéticos distribuidos. Ahora, seguimiento de carga, que era, pues, cómo seguimos a la carga, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, en un horizonte de 30 minutos y unas pocas horas está las unidades flexibles, los agregadores, también el mercado intradiario y los sistemas de almacenamiento y el problema de asignación de unidades, que puede ser un problema de un día o de varios días, ¿verdad? Aquí tenemos las unidades flexibles, el acople de sectores que habíamos mencionado y también el hidrobombeo y el almacenamiento por aire comprimido. Y ahora hay una diapositiva que me gusta muchísimo, que es la siguiente, ¿cuánto cuesta eso, verdad? Este estudio que hizo Irene en el año 2018 nos dice, bueno, es bastante interesante porque, primero, en el eje X ustedes pueden ver que dice la participación de las energías renovables variables. Claro, entre más participación de energías renovables, más flexibilidad necesito, ¿verdad? Y después lo que ustedes ven en el eje Y es cuál es el costo. Entonces, aquí lo que nos dice Irene y sus expertos es que lo primero que tenemos que optar es por una mejor cooptimización de las plantas hidroeléctricas y térmicas, ¿verdad? Que sea más eficiente. También que los intervalos de despacho sean más cortos y que hayan mercados intradiarios. También que los requisitos de los servicios auxiliares o complementarios, como le quieran llamar, sean revisados y que haya un mercado de servicios auxiliares y que tenga que, y se tiene que tener un mejor pronóstico de las energías renovables variables, ¿verdad? Entonces, esas son las primeras medidas que se tienen que tomar y que son las de menor costo. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la flexibilidad del parque de generación, que serían estas que están acá en amarillo, entonces dice que se tiene que modernizar las unidades térmicas existentes, disminuirles el mínimo técnico, disminuirles los tiempos de arranque y aumentarles las tasas de rampa. Y después tienen que haber nuevas centrales eléctricas flexibles. Hay que apostar por centrales eléctricas que sean muy flexibles para poder afrontar todos los retos del futuro. Y en el costo mayor, ahí ustedes pueden ver que está, la respuesta a la demanda tiene un costo mayor que las anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita tecnologías de comunicación e información. Entonces, respuesta a la demanda del sector residencial e industrial. Después también se puede optar por la expansión de la transmisión, el fortalecimiento de las redes de distribución y también implementar dispositivos FACTS. Almacenamiento de energía también. Nosotros sabemos que en estos momentos la solución del almacenamiento de energía es algo caro, ¿verdad? Bueno, ahí ya se están viendo algunos casos de éxito. Y finalmente, y a más largo plazo, el acoplamiento sectorial, ¿verdad? Entonces, producción de hidrógeno, también usar bombas de calor para obviamente producir calor y también los vehículos eléctricos. Entonces, esto resulta bastante interesante, ¿verdad? Para que les... Yo les recomiendo que se lean este reporte. La verdad es que Irena ha hecho bastante trabajo con el estudio de flexibilidad de los sistemas de potencia. Ok. Experiencias internacionales. Vean que ya vimos conceptos, vimos también fuentes de flexibilidad y en el título de esta presentación yo terminaba con experiencias internacionales. Entonces, para no dejarlos en esa parte, es interesante ver qué es lo que han experimentado otros países. Y ahorita vamos a ver también un estudio que hizo Irena para algunos países de Latinoamérica. Pero veamos el caso de Dinamarca. Dinamarca es el país que tiene la mayor participación de energías renovables variables del mundo. Y aquí, cuando me refiero a energía renovable variable, me refiero particularmente a energía eólica, porque la verdad es que no tiene mucho solar fotovoltaico, pero sí eólico y tiene sus retos bastante importantes. Bueno, ¿cuál era la condición inicial de Dinamarca? La crisis petrolera en los años 70 los incentivó a apostar por energía renovable, particularmente la eólica. Recuerden de que ellos son países nórdicos, entonces tienen una alta necesidad de calefacción durante muchos meses del año. Y se dio la apertura del mercado eléctrico en el año 2000. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó Dinamarca para aumentar su flexibilidad? Bueno, utilizaron plantas térmicas flexibles, también mayor uso de interconexiones, o sea, se unieron con otros países, ¿verdad?, para lograr mayor flexibilidad. Ellos instalaron mejores sistemas de monitoreo y pronóstico de la generación, eso es bastante importante. Ellos apostaron por el acople de sectores y flexibilidad de la demanda. Y lo que ustedes ven en la figura de abajo es cuál fue el camino que ellos siguieron, que son las mismas medidas que yo les estoy poniendo en la parte superior, pero aquí dice de qué año a qué año ellos estuvieron apostando por estas medidas. En el caso de Irlanda, Irlanda también es un país bastante interesante. Bueno, la condición inicial fue que ellos mismos se comprometieron a tener 40% de energías renovables variables en el año 2010. Obviamente, esto fue una meta antes del año 2010, ¿verdad? El operador del sistema realizó estudios sobre las implicaciones de operar con altos niveles de renovables, ¿verdad?, y se dieron cuenta que tenían que mejorar. Entonces, el país estaba buscando mejores condiciones para alcanzar de un 50% a un 75% de renovables al año 2020. ¿Cuáles fueron las condiciones de inflexibilidad que ellos encontraron? Bueno, identificaron que la inercia del sistema podría caer en un 25%. Esto implica que va a haber un aumento del rock-off, o sea, que cuando hay un desbalance entre la carga y la generación, la frecuencia del sistema iba a caer bastante, pero no solo eso, iba a caer demasiado rápido, y eso puede ser muy peligroso. Entonces, ellos identificaron que el país no puede alcanzar más del 50% de las energías renovables si no se toman medidas, y ahí fue cuando tomaron medidas, y estas son las medidas a continuación. Mejorar la capacidad del sistema para gestionar la regulación de tensión y frecuencia, eventos inesperados y la respuesta inercial. Vean lo que estuvimos hablando ahí de la respuesta inercial. Desarrollar nuevos códigos de red, eso es muy importante, y desarrollar más capacidades para gestionar la demanda. Entonces, ahí ya vemos, respuesta a la demanda es una de las opciones, es una de las salidas. El principal logro fue alcanzar un nivel de participación de energías renovables variables del 65%, o sea, ya lograron eso. En el caso de China, bueno, la condición inicial tiene, bueno, desde inicios del año 2000, es uno de los países que tiene mayor consumo de energía, ¿verdad? Su competencia con los Estados Unidos ha hecho que ellos aumenten considerablemente su consumo, pues es un país muy industrializado. Ellos tienen una alta dependencia de las plantas de carbón y tienen altos niveles de contaminación ambiental. Y han tenido un crecimiento rapidísimo de las energías renovables variables como ningún otro país a nivel mundial. ¿Cuáles son las condiciones de inflexibilidad que se encontraron en China? Bueno, ellos tenían vertido alto de las energías renovables variables, habían restricciones muy fuertes en la red de transmisión, habían contratos que garantizaban la generación con plantas de carbón durante periodos muy largos, entonces simplemente no se podían desconectar esos generadores porque si no habría un incumplimiento de contratos. Habían barreras de transmisión entre provincias, recordemos que ellos se organizan en provincias, que son, bueno, cada provincia es un país o muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Y el mercado no promueve el uso de generación flexible, eso fue lo que ellos encontraron. ¿Cuáles fueron las medidas? Bueno, primero, mejoraron considerablemente la red de transmisión, incluso instalaron muchísimos dispositivos FACS. También hay proyectos de conversión de electricidad a calor, y es lo que nosotros le llamábamos el acople de sectores. Hay una modernización de las plantas de carbón existentes. Entonces, son plantas que son ahora mucho más flexibles. Hay programas de demanda con enfoque a cargas interrumpibles, y también hay inversiones en hidrobombeo. Y el principal logro es la disminución sustancial del vertido de las renovables, porque era uno de los problemas que ellos estaban teniendo, estaban vertiendo mucho energía renovable, y una participación de renovables del 10% en la matriz eléctrica china. Eso parece que es muy poco, pero bueno, cuando nosotros lo vemos en términos de gigawatts, es muchísimo la energía renovable que ellos están metiendo, ¿verdad? Y obviamente se espera que en el futuro esta participación sea todavía mayor. Ok, el caso de Chile. Chile tiene un reporte que, como les digo, también es gratuito, lo pueden buscar como estrategia de flexibilidad para el sistema eléctrico nacional, que lo publicó el Ministerio de Energía de Chile. Entonces, la condición inicial es que el nivel de penetración de la energía renovable era superior a 15%. Había un proceso de siebre de las centrales de carbón hasta el año 2040. Ha habido un aumento de la electrificación del transporte y un aumento de la generación distribuida. ¿Cuáles son las medidas que está adoptando Chile? Bueno, y que vienen en su plan, ¿verdad? Porque esto es una estrategia. Establecer señales de mercado que incentiven la inversión en tecnologías que incentiven la flexibilidad, valga la redundancia. Reconocer el aporte del almacenamiento de energía y perfeccionar el proceso de programación de la operación. Eso es lo que está apostando ahorita Chile. Y hay algo también bastante interesante que ustedes pueden buscar estos reportes. Hay un estudio que realizó IRENA para Colombia, Uruguay y Panamá, que es la evaluación de la flexibilidad del sistema eléctrico de esos países. Entonces, esas son las características que tienen ellos. Y hay algunas cosas, cuando uno hace la comparación, revisa de que hay ciertas similitudes en países de Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Colombia, dice que hay una alta dependencia de la energía hidroeléctrica con el riesgo de déficit en años secos. Claro, si dependemos muchísimos de las plantas hidroeléctricas en un año que haya poca lluvia, pues entonces hay un riesgo energético para el país. También dice que hay una congestión en la red de transmisión, que hay interconexiones débiles con otros países y que hay picos de demanda que ocurren después de la puesta del sol. En el caso de Uruguay, hay una alta dependencia también de la energía hidroeléctrica con riesgo de déficit en años secos. Hay una alta penetración de las energías renovables variables. Y eso es cierto, Uruguay ha apostado bastante por las energías renovables variables. Y en el caso de mis vecinos Panamá, hay una alta dependencia de la energía hidroeléctrica. Ese es el caso también de mi país, Costa Rica. Hay una baja capacidad de almacenamiento de energía y la interconexión es débil. Entonces, les puedo decir de que, bueno, aquí ya vamos a meternos un poquito más en detalle en cada uno de estos países, pero lo que les puedo decir es que si ustedes buscan este análisis, van a encontrar de que ellos utilizaron una herramienta que se llama FlexTool. Esta herramienta es gratuita, uno la puede descargar y puede revisar el país de uno, el país de interés y ver pues cuáles son las condiciones actuales y en un escenario, por ejemplo, de 20 años, cuáles son las medidas que se tienen que realizar y también hay un análisis económico detrás de esto. Yo no entré al análisis económico, pero sí me quedé en la parte del análisis de la flexibilidad en nuestros países. Entonces, por ejemplo, los indicadores de flexibilidad, ellos le llaman facilitadores de flexibilidad, para mí esos son indicadores. Entonces, aquí viene para el caso de Colombia. Entonces, dice que estos indicadores de flexibilidad son los siguientes, la capacidad de interconexión contra la demanda promedio, ellos consideran que es baja en Colombia. Después, la capacidad de rampa de los generadores consideran que es alta, que el ajuste de la demanda con la generación de las energías renovables variables es media, la estabilidad de los aportes hídricos, o sea, cuánto varía, ¿verdad? Dice que es media. Después, habla de la resistencia de la red interna. Yo cuando leí esto por primera vez, pues estaba muy extrañado porque yo no entendía a qué se referían resistencia de la red interna. Era por a mí la resistencia de la parte real de la impedancia. Ellos a lo que se refieren es a la robustez de la red, ¿verdad? Y su capacidad de transmisión. Entonces, es alta. Ya en el reporte uno se fija cómo definen ellos resistencia de la red interna. Después, cuando se compara el almacenamiento contra la demanda anual, ellos consideran que es alto y la dispersión geográfica de la generación de la energía renovable variable y la demanda, ellos consideran que es bajo. Además, se hace la comparación de la demanda mínima contra la capacidad instalada de la energía renovable variable y ellos la consideran media. Entonces, así es como ellos evalúan la flexibilidad en Colombia. No voy a entrar en muchísimo detalle en el caso de Uruguay, pero ahí pueden ver la tabla, ¿verdad? Es bastante interesante. Ahí cuando dice resistencia de la red interna, eso es porque se hace una simplificación de la red eléctrica. Es más, si no me equivoco, en el caso de Uruguay lo que ellos hicieron fue considerar que el sistema de potencia era un solo nodo. Entonces, pues no se podía analizar la robustez del sistema de transmisión. Si es un solo nodo, no tiene sentido dar una evaluación de esto, ¿verdad? Y en el caso de Panamá, aquí también ustedes pueden ver la evaluación para los vecinos. Entonces, es un análisis bastante interesante. Entonces, ustedes pueden ver qué es lo que ellos están considerando para el futuro. Entonces, esto era el año 2017 que si no me equivoco fue cuando ellos hicieron el análisis y aquí están los escenarios para el año 2030. Cada uno de los países pues también estaba considerando cosas como estas. Entonces, las energías renovables en el 2030 se espera que sea de esta forma. Ok, entonces, ya para concluir, estas son las barreras de flexibilidad desde mi punto de vista en América Latina. Las barreras técnicas, bueno, tenemos muchas interconexiones débiles a pesar de que Centroamérica tiene pues el proyecto de CIEPAC pues no es, digamos, es una interconexión cuando uno lo compara con otros países, por ejemplo, con Europa, ¿verdad? No tiene esa capacidad. En el caso de Sudamérica yo me di cuenta que tampoco tienen mayores interconexiones, eso es muy interesante. Yo pensaba que tenía muchísimas interconexiones y no, ahí estuve revisando y no es el caso. Después, la red de transmisión está congestionada en muchos de los países de Latinoamérica y hay poca digitalización que habilite la gestión de la demanda o la respuesta a la demanda. Barreras económicas, obviamente, para lograr un sistema flexible se tienen que hacer muchas inversiones, entonces, hay un alto costo de los sistemas de almacenamiento, faltan mercados que valoren la flexibilidad y faltan recursos para aumentar la flexibilidad de las plantas actuales, o sea, modernizarlas, hacerlas que tengan una capacidad de rampa mayor, que su mínimo técnico sea más bajo, entre otras, ¿verdad? Y las regulatorias, faltan mecanismos que habiliten agentes agregadores que podría ser bastante interesante a nivel de distribución, ¿verdad? Para aumentar la flexibilidad de la etapa de distribución y las tarifas actuales no necesariamente incentivan la gestión de la demanda, entonces, eso es algo que también se tiene que mejorar. Eso era lo que les tenía preparado para hoy. Marcela. Juan Gustavo, queremos agradecerle enormemente por arrancar este año con esta presentación tan nutrida, llena de conocimiento, experiencias, y nada, creo que en nombre de todos los que estamos aquí presentes el día de hoy, agradecerle enormemente por esta gran presentación y...